Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a ser a escuchar nuevamente en esta nueva sección del canal que la verdad que me encantó y yo sé que ustedes también. Es una sección nueva donde escuchamos a los grandes artistas acapella. Así es, con estos software nuevos que hay que bueno te sacan la música. La verdad que estoy fascinado con esto porque podemos escuchar bien todos los recursos vocales. En este caso vamos a escuchar la señora Celine Dion cantando All By Myself, una canción pero un icono de la canción mundial te diría yo. Bueno, una canción que marcó también la carrera de Celine Dion. Vamos a escucharla acapella. Ya sabes que si te gusta este contenido, te suscribas al canal, le pongas me gusta, comentes, compartas y bueno, todas esas cosas que ya sabes que hacemos todos los youtubers, que todos los youtubers te pedimos que hagas. Yo no te voy a cortar tanto lo que puedo porque viste por derecho de autor, porque quiero que disfrutes de esto, pero te voy a cortar como para decirte específicamente cuáles son los recursos vocales que utiliza Celine en esta versión que está en vivo. Así que bueno, escuchémosla, disfrutémosla. Vamos a escuchar solamente de música algunos acordes como para saber en qué tono está, cuál es el tempo y si hay algún tipo de solo en la canción. Arranquemos. Bien mandado al tuanque, pero excesivo el tuanque que tiene. Viste que mucho esto no se nota con todo el aparato musical atrás. No es tan notorio eso, pero bueno, es algo notorio cuando lo escuchás así acapella. Muchos artistas no soportan artísticamente este tipo de reacciones sin, o sea, cantar acapella, mejor dicho, sin música, porque se apoyan mucho en la música. No es el caso de Celine, que se la puede bancar absolutamente a esto, pero bueno, sigamos escuchándolo, escuchando esta canción divina. Vieron cómo manda al tuanque, bien, muy marcado, muy marcado y arranca con vocal fry en algunos versos. Excelente. Bien hecho, bien hecho. Yo creo que es una grande. Es una media voz con tintas de susurro, volumen muy bajo como corresponde, señores, como debe ser. Lo debo cortar. El recurso vocal que utiliza es la voz mixta. Tan bien hecha, una reina de la voz mixta, señores. Tan bien ahuecada la boca y abierta como para que suene de esa manera, sin ponerle fuerza. Una extremada presión de aire. No, es voz mixta, señores. La voz fluye. Excelente. Ay, lo debo cortar. Lo debo cortar por los derechos de autor y bueno. Me pasé, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con esto. Genialidad. Voz mixta, señores. Bien abierta la boca para hacer esto que... Voz mixta. O sea, no tiene esfuerzos vocales. Eso es lo que quiero que comprendas. Está tan bien hecha, tan bien emitida la voz que parece una persona normal, común, digamos. La hace de pecho esa nota y con mucha presión de aire. Ella no. Lo debo cortar. Lo debo cortar, perdón. Lo corto porque... ¿Por qué se está guardando el volumen ella? Viste que estoy diciendo, no se pasa de volúmenes. Ella se pasa un poquito en volumen alto y lo vuelve a bajar. ¿Para qué eso? Porque la canción va a subir muchísimo. Entonces, si ella mantiene un volumen muy alto, no tiene resto para seguir subiendo. ¿No? ¿No? No Just for fun those days Dios santo, Dios santo Qué barbaridad, qué barbaridad Excelente Por eso ya se guardaba el volumen Para tener esta fuerza para el final Excelente Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida No, I don't want to Play myself anymore Play myself anymore Excelente En ese final, bueno, está en vivo, señores Y estas cosas pasan en vivo Se quedó un poco rasposa la voz Porque bueno, mucha presión de aire Entonces el final La verdad que es maravilloso lo que escuchamos No podía cortarlo O sea No podía cortar Esta maestría, señores Es una cosa increíble de técnica Del dominio de la voz mixta Que yo tanto hincapié hago A todos los alumnos Voz mixta Hay que aprender la voz mixta Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado Esta reacción Yo les dejo mis redes sociales aquí Para que me sigan Y bueno, sepan cuando yo suba un video Y nos vemos la próxima si Dios quiere Chao, 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 chao 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 Chao, chao Gracias.